Bueno, para conversar con Catalina Faría, buenas tardes Catalina, gusto saludarte, la verdad es que felicitaciones, una gran jugadora, goleadora, maneja bien el balón, hoy día ganaron por golea en tu victoria, estudiaron el triunfo importante del campeonato sub-14 damas, tu impresión con respecto al partido y a rivales que fueron dignas, pero ustedes fueron muy superiores, ¿qué te pareció el partido? O sea, bueno, ellos jugaron bien, o sea, era un partido para divertirse, pero nosotros pasamos la final y los que más queríamos, lo estábamos esperando hace muchos días, o sea, es muy interesante para nosotros. Catalina, buena jugadora, ¿de dónde nace esto del fútbol? ¿Cómo te saltaste la disciplina del fútbol, siendo una pequeñita todavía y con muchas cualidades? O sea, les agradezco a mi familia, porque mi hermano, porque mi hermano fueron los que me enseñaron a jugar, fueron las principales que me llevaron a entrenar, muchas cosas. Ahora, me contaban por ahí que estabas entrenando en Temuco, ¿es verdad eso que estabas entrenando en Temuco o no ahora? Estaba entrenando en Temuco, pero principalmente he ido por mis pruebas, cosas así, pero estoy entrenando por los Deportes de Vallecos. Que bueno, fíjate que conversábamos con los profesores, es difícil ver una jugadora de esa calidad tuya hoy día aquí en Victoria, con buen dominio. Y ahora dos goles olímpicos ahí, ¿a qué se lo dedican los goles hoy día? Se lo dedico a mi papá, a mi hermano y a mi familia, o sea, a mi mamá en especial, porque me ayudan todos, mi papá, mi hermano y mi abuela. Bueno, te felicito, ojalá que siga aportando al fútbol de Victoria una gran deportista, y también esto con ahí, mantenerlo juntito con los estudios, porque los estudios van de la mano con la buena deportista, y yo creo que tú vas por ese camino, ¿cierto? Sí, igual, mi compañero me está diciendo que le mando un saludo para el colegio de Nacho de Galapinto, para los profes, el profe Joaquín, el profe Claudio, porque es lo máximo, o sea, es lo que nos cambió el entrenamiento. Catalina, te felicito una vez más, sigue aportando al fútbol de tu colegio, y ojalá que le vaya muy bien en el futuro, ¿eh? Sí, gracias. Que estén muy bien.